Y ¡Nos vemos en un terreno como Dios! ¡Nos vemos! ¡Más un romántico de vecinos! ¡Sí! ¡Sí! ¡No me volta se dormía! ¡Me volía me decorar! ¡Que yo voy a los señores y sonidos! ¡Vamos! 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 Damos éxitos capitales a nivel afán internacional 1925 Tenemos que nos abrer las puertas Todo México en Estados Unidos Eso es, soy, soy como tu papá No hay nada más allá Sinción, símbalecidad Sinción, símbalecidad ¡Gracias! 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 Yo también soy amor Y ando Por ti, mi amor Ya no quiero estar así porque siento muy adentro que voy a volvérmelo Por tu amor yo soy capaz de ser así Por tu amor yo soy capaz de ser así Por tu amor yo soy capaz de ser así Por tu amor yo soy capaz de ser así Por tu amor yo soy capaz de ser así Por tu amor yo soy capaz de ser así Por tu amor yo soy capaz de ser así Por tu amor yo soy capaz de ser así Por tu amor yo soy capaz de ser así Por tu amor yo soy capaz de ser así Por tu amor yo soy capaz de ser así Por tu amor yo soy capaz de ser así Por tu amor yo soy capaz de ser así Por tu amor yo soy capaz de ser así Por tu amor yo soy capaz de ser así Por tu amor yo soy capaz de ser así Por tu amor yo soy capaz de ser así Por tu amor yo soy capaz de ser así Por tu amor yo soy capaz de ser así Por tu amor yo soy capaz de ser así Por tu amor yo soy capaz de ser así Por tu amor yo soy capaz de ser así Por tu amor yo soy capaz de ser así Por tu amor yo soy capaz de ser así Por tu amor yo soy capaz de ser así Por tu amor yo soy capaz de ser así ¡Gracias! 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 ¡Ok, saluditos! ¡Esta es mi tarde con todos ustedes! ¡Vamos a seguir adelante! ¡Gracias para Gustavo Hernández! ¡Gracias! ¡Gracias! No sé quién se lo dijo, nada más no pasó No te vi mis excusas, ahora yo los adiós No pensé que no lejos Ella lo iba a saber No te vi mis excusas, nada más por esa vez Que me voy a aprender Nada más por esa vez No, 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 qué bonito, qué bonito No, 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 no No, 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 no ¡Nos escuchen en un espacio! 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 ¿Qué? ¡Qué bonita gente, de veras! Así llaman a las de Cobra, ¡No cierto, no cierto! ¡No cierta! ¡Un saludo para La Loca en Pensilvania! Saludos a la compadre, el camarógrafo que anda por el Cácero para juan salud 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 como andamos salud muchas gracias muchas gracias por sus besos sus abrazos sus apapachos complaciendo con cual no soy él no soy con cuál es esa compadre no vamos a hacer ok y los de arteaga michoacán El señor José Mariela Fuliot, después de tanto, aunque parezca, voy a decirlo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Si me hacen algo, yo hasta Monterrey, Nuevo León lo voy a decir ¡Me quiere conmigo! ¡Ay, nada más! ¡Complaciendo gracias, mi amable! ¡Se acabó el amor! ¿Por qué nos quedamos? ¡Más de la música de mitad de esta noche! ¡Se acabó el amor! Después de dos años Hace dos años que estuvimos aquí con ustedes llevamos muchos precios de cuentos ¡Volvemos esta vez! ¡Se hace por invitación! ¡Y estas mitades! ¡No nos vamos hasta que ustedes digan! ¡Mitades! ¡No te vas a pagar! ¡Ok! ¡Y él te vas a pagar! ¡Hijo, le he hecho una dedicación! ¡Vamos a ver un poquito rápido! ¡Por qué! ¡Ya fue muy corto! ¡Nos queremos quedar nosotros hasta las 5 de la mañana! ¡¿Sí o no?! ¡Y mañana nadie va a trabajar! ¡No! ¡Lo sabíamos! ¡Un fuerte aplauso para todo el Comité del Bajo! ¡No! 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 ¡No!